Bien, muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha 8 de febrero del año en curso. Y como primer término le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alargo Proaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valarizo Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Presente. Hay cuárum, señor alcalde. Bien, con el cuárum reglamentario entonces damos por iniciada la sesión, formalmente queda instalada. Hoy vamos a tener, entre otras cosas, la firma de un convenio de hermanamiento con la Municipalidad Provincial de Ica. Y está aquí presente esta mañana el señor contador público colegiado Gustavo Martínez García, que es alcalde provincial de Ica, a quien le voy a pedir que nos acompañe en la mesa para que sea partícipe de la sesión. Gracias. En este momento el señor teniente alcalde le cede su espacio. Venga usted por acá, en señal de hermandad con usted. Se encuentra también presente el señor contador público Jacinto Roque Hernández, que es regidor. La licenciada Ketty Miranda Vigil de Ávila, también regidora. El señor Juan Alberto Pisconte Gallegos, regidor provincial. El profesor César Velázquez Serna, también regidor provincial. Y bueno, y los miembros del Consejo de Miraflores. Bien, entonces ha sido usted invitado a la mesa, incorporado a la sesión. Vamos a ir al primer punto formal de nuestra agenda, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Los señores y señoras miembros del Consejo tienen en su poder el acta de la sesión anterior. Si hay alguna observación, quiero que la hagan en estos momentos. ¿Hay alguna observación, regidor Abonía? No, la veía levantando la mano. Ah, ya, está pidiendo asistencia técnica. Correcto. Entonces, bueno, vamos a proceder a votar. Si es que no hay ninguna observación, aquellos miembros que estén a favor de aprobar el acta de la sesión anterior, si no hace levantar la mano del señal de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señorita Secretaria General, por favor. La estación es Pacho. Señor Alcalde, la Secretaría General ha recibido un par de documentos, los mismos que voy a dar lectura. Primero, es una carta, la carta suscrita por el Secretario General de la Municipalidad Distrital de Carabahillo, el doctor Pedro Gutiérrez Reyes. Señor Jorge Muñoz Wells, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por vuestro intermedio a los miembros de vuestra comuna, para en representación del CPC Rafael Marcelo Álvarez Espinosa, alcalde de la Municipalidad Distrital de Carabahillo, en mi calidad de Secretario General de esta Corporación Edilicia, expresarle su cordial saludo y el mío propio y para manifestarle lo siguiente. Que habiendo tomado conocimiento que vuestra institución Edil ha sido galardonada con el reconocimiento recibido de parte del Real Patronato de Discapacidad, que confiere el Premio Reina Sofía 2012 de Accesibilidad Universal y Municipios de Iberoamérica, gracias a vuestra iniciativa Miraflores Inclusiva y Accesible, que fuera seleccionada debido a la implementación progresiva de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de accesibilidad e inclusión para todos los ciudadanos, de forma especial para las personas con discapacidad. Reciba a través del presente las más sinceras felicitaciones por parte de nuestro señor alcalde, en representación de nuestra comuna, por la labor que viene desarrollando, esperando que continúen con este trabajo de ejemplo y virtud con las personas con discapacidad. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, Secretario General Pedro Gutiérrez Reyes. Un brevísimo comentario nomás a esta carta que ha sido documentada por la señora Secretaria General. Nosotros hemos inaugurado hace poco el primer acceso a la playa para personas con discapacidad, en la playa La Estrella. Todavía hay algunas cosas que estamos implementando, pero ya es una realidad para que las personas con discapacidad de salud puedan acceder y tener un día de playa como la tenemos cualquiera de las personas que, gracias a Dios, tenemos capacidad plena. Eso es parte del compromiso que estamos asumiendo aquí en la Municipalidad de Miraflores y seguiremos trabajando para que esta sea una ciudad realmente inclusiva y para todas las personas que pueden venir a disfrutar de la misma. Bien, dijo usted que tenía, creo, otro documento que iba a dar lectura. Adelante con ello. El otro documento es el auto número dos, remitido por el Jurado Nacional de Elecciones. El mismo que voy a dar lectura. Auto número dos, de fecha 28 de enero del 2013. Visto el expediente de traslado de solicitud de vacancia presentado por el ciudadano Amos Augusto Leiva López, contra Jorge Vicente Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, considerando, primero, por medio del auto número dos, de fecha 24 de octubre del presente año, se corrió traslado de la solicitud de vacancia al citado Consejo Distrital, generándose el presente expediente con el objeto de documentar y verificar su trámite. Segundo, recibía la solicitud de vacancia en la citada municipalidad, esta se declaró infundada, mediante el acuerdo del Consejo número 116, guión 2012, guión MM, de fecha 26 de noviembre del presente año, del año pasado, perdón. Con dicho acuerdo, el solicitante interpuso recursos de apelación. Tercero, en tal sentido, la Municipalidad Distrital de Miraflores elevó al Jurado Nacional de Elecciones el mencionado recurso de apelación, generando así el expediente número J-2013, guión 000, guión 1, guión 2. En consecuencia, al haber cumplido con el procedimiento respectivo en el presente expediente de traslado, corresponde disponer su archivo y agregarlo como acompañado al expediente en que se tramita la apelación. Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve. Artículo único, dar por archivado el presente expediente y agregar como acompañado al expediente número J-2013-0002. Remitido por la Secretaría General de Notificaciones del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Gregory Giraldo Mejía. Bien, ¿hay algún otro elemento para ser leído? Sí, señor alcalde. Tenemos la solicitud de licencia formulada por el regidor Remi Valarizo Núñez por el periodo del lunes 18 de febrero hasta el miércoles 20 de febrero del 2013, lo cual la formula al amparo del numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Bien, esa solicitud de licencia, entonces voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan expresar si es que debe ser sometida a votación y que pase a la orden del día. Aquellos que estén a favor, señoras expresaron un señal de conformidad. Pasa a la orden del día, entonces, el pedido de la licencia del regidor Valarizo. En mi caso, yo estoy, como les informé hace un momento en el consejillo, he sido invitado a ser parte de un congreso internacional como orador del mismo en Chipolete, Argentina. He sido invitado por la intendencia de Chipolete y por el gobierno nacional argentino. Estaría pidiendo que se me dé la autorización para poder viajar y para poder participar. Voy a solicitar a los miembros del consejo que se sirvan expresar en señal de conformidad, si es que lo consideran pertinente, que esto pase a la orden del día. Aquellos miembros que estén de acuerdo, por unanimidad, pasa a la orden del día. Muchas gracias. No sé si tenemos algún otro punto, señora secretaria general. En esa estación es todo, señor alcalde. Es todo. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a lo que son informes. Hay informes. Regidor Luis Molina tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días al alcalde provincial de ICA y darle la bienvenida a la Municipalidad de Miraflores y al distrito. Saludar al alcalde y a los colegas que están presentes acá, a los vecinos y a los vecinos que nos miran por Mera TV. Quería, señor alcalde, hacer un comentario sobre la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana que se realizó el 1 de febrero de 2013 y que fue televisado por Mera TV, en donde se informó sobre un caso de intento de robo al domicilio de un vecino, explicando que un mal policía dejó libre a dos delincuentes, pero que en dicha reunión se mencionó en varias oportunidades el apellido del vecino y su dirección. En este caso, señor alcalde, aparentemente no hubo la reserva del caso. Lo que podría poner, al mencionar el nombre y la dirección y el apellido, podría poner en peligro la seguridad de la familia. Es por esto, señor alcalde, que en el futuro recomiendo que en casos similares se trate de estos hechos con la reserva del caso, con el fin de evitar cualquier represalia de los delincuentes contra los vecinos denunciantes. Es eso todo, señor alcalde. Bien, con relación a ese comentario o informe realizado por el regidor Molina, tengo a bien expresarle que el mencionado vecino, uno o dos días antes, me parece que fue un día antes, escribió por el correo electrónico acerca de este tema y quien habla le dijo que iba a poner justamente en conocimiento del Comité de Seguridad Ciudadana este tema porque yo considero que todos los temas cotidianos que suceden en el distrito deben ser de conocimiento del Comité de Seguridad Ciudadana. El vecino en cuestión en ningún momento hizo alguna observación ni pidió la reserva del caso. Y tan no es reservado el caso que desde una red abierta él ha estado propalando esta situación. O sea, si hay un tema de coherencia, yo diría que la primera persona que no fue reservada en eso fue el propio vecino. Porque lo propaló a través de una red de comunicación, de unos correos grupales. De ahí es que yo me entero y de ahí es que yo le digo voy a poner en conocimiento del Comité de Seguridad este tema. Se puso en conocimiento del Comité y se han tomado una serie de medidas en función a eso. Me extraña que ahora el propio vecino esté pensando o esté diciendo que había una situación de falta de reserva. En todo caso, eso es lo que tengo que comentar o informar. Si hay algún otro miembro del Consejo que quiera utilizar la estación de informes. ¿No lo hay? Teníamos un informe del señor gerente municipal con relación a un pedido de los regidores respecto de un tema de los árboles de Navidad. Señor gerente municipal, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Bueno, efectivamente, los señores regidores Bonilla y Silva Nano solicitaron la valoración de la donación efectuada a la Municipalidad de Miraflores por dos empresas privadas que colocaron árboles de Navidad en el Parque Tradiciones y en el óvalo central de Miraflores. Lo primero que quisiera aclarar es que no se trató de una donación, sino de la colocación de árboles de Navidad con publicidad referida a las empresas que estaban auspiciando la colocación de estos árboles. El grupo del comercio colocó publicidad junto al árbol de Navidad en el óvalo central de Miraflores por un espacio de 30 días y de acuerdo al texto único de servicios no exclusivos de la Municipalidad de Miraflores, el valor por vallas por día es de 425 soles.96, lo que equivale a un valor de 12.778.8 nuevos soles y LAN colocó el árbol de Navidad de manera gratuita, al igual que el diario del comercio, con publicidad de la empresa auspiciadora y a 27 días, a 425 soles con 96 de acuerdo al TUSNE, dio un total de 11.500 soles con 92 céntimos. Ambas empresas han dado servicios a la Municipalidad por un valor similar al valor establecido en el TUSNE. Este informe, número 57, la subgerencia de comercialización que hacemos nuestro. No sé si hay alguna pregunta al respecto, señor alcalde. Sí, vamos a ser bastante flexibles. Acá no hay debate, ni mucho menos, en la estación de informes, pero como quiera, que a mí me interesa que todas las cosas estén muy claras, vamos a dar una intervención breve a cada regidor que quiera hacer el uso de la palabra. Adelante, regidora Bonilla. Muy buenos días, señor alcalde, regidores, señor alcalde provincial y regidores, vecinos de Miraflores, vecinos de Miratv. Señor alcalde, efectivamente, nosotros pedimos esto porque consideramos que era una propaganda que en cualquier caso para una empresa sería muy costosa, pues era algo tan importante como nuestro árbol de Navidad en nuestros parques tan emblemáticos. Y yo, como ya ha informado el gerente lo que se ha cobrado, que no ha sido en efectivo, sino ha sido con algunas partes de propaganda o de boletos de parte de LAM. Pediría para el próximo año que se haga un concurso o que se pida a las empresas que ellos presenten qué cosas es lo que podrían dar por poner el árbol de Navidad y un árbol que sea mucho más de Navidad que de propaganda, como en este caso el de LAM. Yo creo que si ya fue realizado, ya no hay nada que decir, ya nos han explicado y nos han mandado una carta del gerente diciendo la situación. Entonces, como ya está hecho, creo que solo nos queda ver si es que podría haber la posibilidad que les digo para el próximo año y con tiempo poder poner un árbol lindo y además poder sacar más ventajas para el distrito de Miraflores. Gracias, señor alcalde. Gracias, regidora. Le damos el uso de la palabra al regidor Luis Molina. Gracias, señor alcalde. El día de hoy en la mañana me han dado recién la carta en portería de mi domicilio. Yo me reservo para la próxima sesión hacer un informe con respecto a este tema. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien. Gracias, señor Silvanano. Gracias, señor alcalde. Mis respetuosos saludos al alcalde de ICA. La bienvenida a Miraflores. Esta es su casa. Mi saludo a todos los vecinos. Igualmente, había una inquietud muy grande con los árboles navideños. Por esa razón, los vecinos pidieron que se averiguara y que dijéramos, la municipalidad dijera, qué beneficio le traía un árbol comercial como el caso de la empresa de aviación que puso el árbol que de espíritu navideño no tenía nada sino pura propaganda comercial. Entonces, es lamentable, verdaderamente, que hayamos recibido unas cifras tan irrisorias por una propaganda tan grande en un parque emblemático como es el parque Ricardo Palma. Perdón, tradiciones. Indudablemente, me auno a lo que ha dicho mi compañera de bancada, la señora de Lozada, en el sentido de que no volvamos a hacer eso porque lamentablemente los vecinos no están de acuerdo en que se ponga ese tipo de propaganda y que en el fondo pues no le representa ningún ingreso significativo al consejo, ¿no? Espero que el próximo año sea diferente. Gracias, señor alcalde. Gracias a usted, señor regidor. Tomamos en cuenta lo mencionado y si no hay alguna otra intervención damos por cerrado este tema de informe y voy a aprovechar también para dar cuenta a una carta que me enviaron los regidores Silvanano y la regidora Pilar Bonilla donde pedían información acerca de la situación del estado financiero y en esta carta se mencionaba a una noticia que había aparecido el día sábado 26 de enero en el diario El Comercio. Hay dos puntos centrales mencionados en este documento. Voy a leerlos textualmente para poder respetar el espíritu de lo que los dos regidores han señalado. Decía la carta le solicitamos dicho informe ya que por el diario El Comercio del día sábado 26 de enero del presente año nos hemos enterado de la obra que usted proyecta realizar en la avenida Larco. Acá tengo que hacer una precisión. No es una obra que el alcalde proyecta realizar es una obra que la municipalidad de Miraflores proyecta realizar y lo hemos venido diciendo que es la remodelación de la avenida Larco que es complementaria a la obra de los estacionamientos subterráneos. Según consta y ahí viene de nuevo lo que ustedes han escrito de dicho diario usted ha manifestado que el costo de la obra sería de 15 millones de soles ese es un grueso más menos es el tema lo que queremos saber es con qué fondo se ejecutará la obra en mención la respuesta concreta es con recursos propios de la municipalidad en el mismo artículo prosigue la carta de los señores regidores dice en el mismo artículo del diario El Comercio manifiesta usted que la obra de los estacionamientos subterráneos comenzará mediados de febrero indicando que solo falta dar solución al pedido del Ministerio de Cultura y sigue la carta les comento que el día 18 de este mes se van a iniciar las calicatas que son los trabajos de prospección y eso es parte de lo que se tiene que hacer el Ministerio de Cultura ha pedido que se hagan 100 calicatas en las dos calles la verdad que es un número bastante elevado pero la empresa concesionaria va a cumplir porque es parte de lo que se ha pactado con la municipalidad de Miraflores el cumplimiento de un contrato y el respeto de cualquier situación de patrimonio histórico si lo hubiese porque nadie sabe si ahí lo hay hay algunos vecinos con alguna intención sesgada por cierto que dicen que ahí hay patrimonio histórico sin haber hecho ningún tipo de prospección pero como quiera que los regidores quieren saber cuál es el estado financiero voy a hacer rápidamente un informe sobre este tema cuando nosotros recibimos la gestión al 31 de diciembre del año 2010 se tenía que habían deudas financieras que estaban referidas a operaciones de crédito concretamente a préstamos por 7 millones 835 mil 100 nuevos soles habían deudas por factoring de 4 millones 105 mil 120 soles habían deudas de avances de cuenta en el banco de comercio continental Scotiabank de 9 millones 945 mil nuevos soles lo cual hacía una deuda a ese momento de 21 millones 885 mil 220 nuevos soles y habían otras obligaciones por pagar referidas a obligaciones del tesoro de gasto corriente y gastos de capital por 667 mil 080 punto 47 nuevos soles haciendo una deuda bancaria total de 22 millones 552 mil 300 punto 47 nuevos soles adicionalmente habían tributos por pagar en 2 millones 66 mil 983 punto 48 remuneraciones por pagar de 422 mil 905 punto 79 nuevos soles cuentas diversas de bienes y servicios y otras por 17 millones 133 mil 492 punto 41 nuevos soles y otras cuentas también por pagar de 14 millones 761 mil 653 punto 42 nuevos soles con lo cual se cerraba el balance a una deuda contraída el 31 de diciembre del año 2010 en 56 millones 937 mil 937 mil 937 mil 335 335 puntos 57 nuevos soles de deuda repito 56 millones 937 mil 335 punto 57 millones de deuda con los ajustes contables que se hicieron algunos días después se llegó a que la deuda real no era de 56.937.335 nuevos soles, sino que fue de 58.740.823.14. Se fueron descubriendo más deudas. Eso es un tema que hay que tener muy claro, y estos ajustes contables incrementaron temas que no habían sido provisionados por la gestión anterior. Al 31 de enero del año 2013, no debemos absolutamente nada por temas de operaciones de crédito, por temas de factoring, por temas de avances de cuenta y por otras obligaciones por pagar. Está en cero la deuda bancaria. Eso ha quedado claramente establecido y contablemente reflejado al 31 de enero del año 2013. Si han quedado deudas en otras cuentas, en cuentas por pagar, 1.200.885. En remuneraciones por pagar, 26.365. En otras cuentas, que eran cuentas de servicios, bienes, etc., que la gestión anterior la dejó en casi 18 millones de soles, tenemos ahora 6.418.439. Y finalmente, podríamos decir que hay una deuda pendiente al 31 de enero del año 2013 de 21.529.565.74 nuevos soles. De los 58.740.823.14, que era la deuda real, esta ha quedado reducida a 21.529.565.74 nuevos soles. Eso es lo que nosotros hemos expresado cuando dijimos lo que dijimos al diario El Comercio, de que no le debíamos plata a la institución financiera nacional ni internacional. No hay deudas con los bancos. Y las otras deudas se han ido reduciendo gradualmente en un monto realmente significativo de 58 a 21 millones, grosso modo. Y esto es un tema que nos tiene a nosotros que llenar de orgullo, pero sobre todo, al margen de llenarnos de orgullo, tiene que llevarnos a entender que esta es una gestión ordenada, con un presupuesto equilibrado, donde no se gasta más dinero del que ingresa. Todo lo contrario. Eso es algo que es gracias a la administración y gracias también a la fiscalización que se hace por parte del Consejo. He dado entonces por absuelto el tema. Señora Regidora, ¿tiene alguna duda? Estoy a sus órdenes. Señora Calde, no, no tengo duda porque esto ya usted lo ha explicado cantidad de veces respecto a lo económico cuando se recibió el Consejo. También tengo que hacer presente que valgan verdades, esto también viene con deudas anteriores. Como todos los consejos reciben el activo y el pasivo de la gestión, no anterior, en este caso de muchas anteriores, tendríamos que sacar las cuentas, como también se tendría que dar las cuentas que faltaban pagar para que sean menos. Nuestro interés fue porque queríamos saber si teníamos deudas todavía, cómo íbamos a pagar esos 15 millones que usted indicaba y que nosotros no lo sabíamos y nos enteramos por el diario. Generalmente cuando un regidor se entera de algo por el diario y no antes lo ha sabido por intermedio de su alcalde o de sus autoridades, un poco que cuando se lo preguntan no sabe qué decir. Y es por ello siempre nuestra inquietud, como es en el caso de los estacionamientos. Queremos saber por qué. Porque nos mandan sendas cartas preguntándonos y queremos dar respuesta. Usted sabe que, y ahora con las redes y todo lo demás, usted sabe que es importante esto porque todo el mundo sabe que nosotros somos los que fiscalizamos el Consejo. Todo este Consejo de los nueve regidores tenemos esa obligación y el derecho. Por lo tanto, no es una inquietud netamente personal, a pesar que también lo es, sino también de todos los vecinos. Lo quería quedar aclarado. Como le digo, de las cuentas lo sabemos perfectamente cómo es. Queríamos saber cómo iba a pagar usted los 15 millones para lo de la avenida Larco. Porque si es que estábamos en deudas no valía la pena endeudarnos más porque cualquier otro consejo que venga iría a decir que también estamos con una deuda grande. Pero si es que nosotros tenemos el dinero suficiente para pagar eso, bienvenido. Sería maravilloso que Larco quede lindo y que toda la ciudad quede linda. Y felicitaciones a todos los que hagan todo lo bueno por el distrito de Miraflores. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, regidora. Regidor Silvanano, tiene el uso de la palabra. Brevemente, por favor, porque acá esta es una estación que no tiene debate. Sí, señor alcalde. Trataré de ser lo más breve posible. Sería muy importante que se nos informase del saldo pendiente de pagar a qué deudas corresponden, deudas antiguas, como bien dice la regidora de Lozada, si viene de administraciones anteriores o si es de la pasada o si es deuda actual. Eso sería muy importante que quede en conocimiento, no solamente de nosotros los regidores, sino de todos los vecinos, de dónde provienen esas deudas pendientes. Y en segundo término, quiero resaltar una situación muy importante que es inquietud de un grupo grande de vecinos, es la construcción de la Casa de Adulto Mayor de Santa Cruz. Ya tenemos el terreno comprado en la administración anterior, pero lo importante es saber cómo va la gestión, cuándo se empieza. Se hizo una ordenanza especial para que se pudiera salir adelante de la construcción de dicha casa. Es importante dar a conocer cuándo se va a empezar para tranquilidad de los vecinos de Santa Cruz. Gracias. Gracias, señor Silvanano. Tengo que decirle que a raíz de esto que ustedes consultan, hay que aquilatar el gran esfuerzo de la municipalidad. Se han pagado 37 millones de soles de la deuda anterior. 37 millones de soles. Eso nunca antes en la historia de Miraflores se ha visto una cosa de esa naturaleza. Y quiero decirle que el grueso de la gran deuda, aparte del tema financiero que se ha explicado, que se ha pagado para no tener ningún tipo de deuda con los bancos, está referido a bienes y servicios. 17 millones de soles de bienes y servicios. Y eso es imputable a la gestión pasada. Eso es sí imputable a la gestión pasada. Entonces, yo le he encantado de darle todos los elementos que usted necesita, pero usted ha debido fiscalizar también en la gestión anterior esos 17 millones de soles y no se hizo esa fiscalización. Yo soy consciente de esa situación. Lo importante de todo esto es que a pesar de que se han pagado los 37 millones de soles de la deuda anterior, es que seguimos haciendo obras. Miraflores no se ha detenido. Y usted puede ver, si se da una vuelta por el Miraflores Antiguo, cómo están las calles Rebet, Fajardo, lo que es Libertad. En fin, toda esa zona que está concluyéndose una remodelación integral que hace mucho tiempo no se hacía. Cuestión de caminar por Casimir Ulloa, por Retiro, por Roquiboloña, Jorge Chávez, en fin, Bellavista, varios sitios que usted puede caminar de la ciudad donde va a encontrar que hay obras que están puestas al servicio de los vecinos. Pero aparte de esas obras hay otras cosas más, como por ejemplo el cumplimiento ordenado con los bomberos de la subvención que se le da mes a mes, o la entrega de un carro de rescate que ha costado más de un millón de soles a los bomberos. Y así, hay un montón de cosas que se han hecho durante la gestión y que son cuestiones que no se han paralizado por la gran deuda que nosotros recibimos. Entonces, si queremos analizar deudas y detalles, yo no tengo ningún problema, encantado, lo podemos hacer. Pero hay que decir las cosas como son. Señor Molina, tiene el uso de la palabra brevemente. Gracias, señor alcalde. Simplemente quiero recordarle a usted también que usted ha sido regidor en la gestión anterior. Pero la preocupación del regidor Silvanano es, estando ya el terreno de la Casa de Adultos Mayor en Santa Cruz, simplemente la pregunta de él no es debatir sobre cifras, sino simplemente le está preguntando a usted cuándo le da la prioridad a eso, porque ya los gastos, ya hay un gasto del 15 millones que usted dice, por recursos propios, para largo. Lo que quisiera, si fuera tan amable, es que le constece al regidor Silvanano cuándo estaría proyectado o cuándo está dentro del plan de realizar ya la Casa de Adultos Mayor en Santa Cruz, cuando, como bien se ha dicho, nosotros hemos aprobado una ordenanza sobre el tema de zonificación. Ese es todo, señor alcalde. Muy sencillo, señor Molina. Ahora usted parece que está preocupado por las preguntas del señor Silvanano, pero le voy a responder a usted porque creo que el que tiene la preocupación es usted y no el señor Silvanano. La Casa del Adulto Mayor de Tobar se va a realizar este año de todas maneras. Eso lo tenemos también planificado. Nosotros tenemos ya un perfil que está terminándose en los próximos días y este año se terminará de construir el tema. Y la otra casa también estará condicionada. Estimamos que a finales de año tendremos las dos casas nuevas del adulto mayor funcionando y al servicio de los vecinos miraflorinos. Bien, como quiera que esto se ha extendido más tiempo del necesario, vamos a cerrar este asunto de una vez y vamos a pasar ya a lo que es la orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria PCA durante el año 2013. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor, si lo han se expresado en la conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Distrital de Pichanaki de la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. Al debate. No habiendo debate, se procede a votar. Aquellos que estén a favor, si lo han se expresado en la conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Provincial de ICA. Muy bien, aquí tenemos la presencia del alcalde provincial de la Municipalidad de ICA. Entiendo que esto también viene con la anuencia de todos los señores miembros del consejo. ¿Quiere hacer uso de la palabra? ¿Tiene el uso de la palabra? Gracias, señor alcalde. Simplemente darle la bienvenida a nuestros colegas, los regidores de la Municipalidad Provincial de ICA y a los funcionarios y saludarlos también que habíamos obviado, yo había obviado eso en anterior intervención. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder entonces a votar. Este es también un momento especial, un momento histórico, vamos a decirlo así, porque estamos invitando a un alcalde provincial a ser parte de la mesa en la votación. Bueno, votaremos de antemano, le quiero decir que todos los miembros del consejo están de acuerdo con este tema, viene con dictamen favorables y después procederemos a la firma del convenio. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sin hacer expresarlo en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Un aplauso, por favor. Y le voy a pedir a la señora Gotuso que se acerque con los respectivos ejemplares para la firma del caso. No hemos terminado, yo sé, pero vamos a firmar y después seguiremos. Eso es importante, tenemos acá la presencia del señor alcalde provincial. Ya tiene, le dejamos este a usted. Vamos a proceder entonces a la firma. del convenio de apoyo mutuo. Le pasamos este ejemplar. Gracias. 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 Bien, vamos a continuar entonces con el decurso natural de la sesión. Adelante, señorita secretaria general, que estaba preocupada, pensaba que ya habíamos terminado. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Martín Muñoz Güell, comprendida entre el 13 al 15 de febrero de 2013, inclusive, por motivos personales y a cuenta de su periodo vacacional correspondiente. Jorge Vicente Martín, por si acaso. Bien, al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, se van a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el teniente alcalde, Carlos Alarco Probaño, por el periodo comprendido entre los días 16 al 24 de febrero de 2013, por motivos personales. Al debate. Si no hay debate, se procede a votar. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Remy Valarreso Núñez, por el periodo comprendido entre los días 18 al 20 de febrero de 2013, por motivos personales. El debate, no habiendo debate, se procede a votar. Aquellos que estén a favor, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Chipoleti, Argentina, por el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 2 de marzo del 2013, inclusive, a fin que participe en el denominado Cuarto Congreso Internacional de la Actividad Física y su Proyección Social, así como en el festejo del Día Nacional de la Actividad Física, organizados por el Gobierno Municipal de la ciudad de Chipoleti, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Dos precisiones antes de votar, señorita secretaria general. La licencia sería a partir de las 10 de la noche del día 26, que estaría en el aeropuerto. Y el otro tema es que esto no hay roga gasto alguno a la Municipalidad de Miraflores. Todas las invitaciones corren por cuenta del Gobierno de Chipoleti y el Gobierno Nacional Argentino. Al debate, si no hay debate, se procede a votar. Aquellos miembros que estén a favor, si van a ser expresados en el señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, vamos a formalmente a dar por concluida la sesión, pero por favor les pido que no se muevan. Se concluye la sesión, pero antes quiero pedirles la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos que estén a favor, si van a ser expresados en el señal de conformidad, se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Se pueden ejecutar inmediatamente los acuerdos tomados. Se levanta la sesión.